¡Dime, Duany! ¡Dime, Duany! Y me quedé aquí. Yo me voy a mudar aquí. Nos vamos a mudar. Recuerda a la gente cuáles son las mejores pizzas. Las mejores pizzas del mundo. Tenemos la pizza Yoli. ¡Ay, ay, ay! ¿Sabías que las pizza Yoli son las mejores pizzas del mundo? A mí me encantó una pizza Yoli. Yo la probé y eso no tiene más. ¡Ay, Dios mío! La mejor pizza del mundo, pizza Yoli. Y también la gente tiene que ir a San Francisco de Macorís. ¡Ay, a las mejores gomas! A las mejores gomas del país. Ahí tenemos nuestro hermano Álvarez Gómez. En San Francisco de Macorís. Denle para allá, señores, y manden las mejores gomas. Ahí están los datos, Álvarez Gómez. Duany, ¿qué tenemos? Bueno, hay muchos chismes, Manolay. Tenemos mucho de qué hablar. Tenemos que hablar del Musicólogo. Tenemos que hablar del Cherry. Tenemos que hablar de Anuel. Y, por supuesto, tenemos que hablar de tu antigua plataforma. Tenemos que hablar... No, no hablamos de esa gente. Tenemos que hablar de Adonis TV Show, que tiene nuevo integrante. ¿Cómo así? Sí, ahí está mi hermano y mi amigo, Chanel Leguizamón, que dice que te va a superar en números. Pérate, repíteme eso. Chanel, el comediante. Chanel. Que hace la cosa de karaoke. Espérate, pero ¿y qué es eso? Que es militar. Sí, Chanel Leguizamón. Que es comediante. Que cobran el gobierno. Sí, cuidado, el paso. Chanel Leguizamón dice en Adonis TV Show que te va a superar a nivel de números. ¿Qué tú tienes que decir, Manolay? Yo le auguro éxito. Se ve muy feo y muy bajo de parte del grupo de Adonis TV Show. Coño, Cristian Casablanca, Chanel, coño. Porque te voy a decir algo. Chanel es una superestrella de la comedia. Sí. Un tipo bastante pegado. Pero, ¿tú crees que Chanel conozca y tenga informaciones y tenga peso a la hora de hacer un comentario? Porque la educación que hay que tener en esto, de tú poder entender situaciones y tú estar documentado para algún tipo de farándula, ¿tú crees que Chanel se documenta? Pero claro que sí. ¿Tú estás subestimando a Chanel? Bueno, vamos a ver. ¿Él no fue que dijo que en una semana va a meterle 15 mil suscriptores más? Supuestamente. Eso tenemos que esperarlo. Él se está adelantando, yo creo. Pero pienso que sí. ¿Te voy a decir algo? Pero espérate, ya tú vienes que tú le trates muy feo a Chanel. Es que tú subestimas a la gente. Es que está bien que tú eres un experto en esto de las farándulas. Pero es que tú crees que te las sabes todas. Te digo algo. El otro tiene derecho a saber. Te digo algo. Dime. Mira, mira esta seña. Es frío que le estoy dando. No. No, mira, mira. En tu veralío. Tenemos 45 mil suscriptores en menos de mes. Sí, pero tú estás hablando de Santiago Matías. No, eso es otro lado. Tú sabes que Santiago Matías lo vio, lo consigue con brujería. Tú lo sabes. Santiago es maldito. No me sientas a Santiago aquí. Tú lo sabes que es con brujería. Mira, en algo sí te la voy a dar. Y lo cierto es que Adonis TV Show sigue dando como muchos palos a ciegas. Están desesperados. Están desesperados. Lo veo bloqueando mucho. Primero fue Mía. Después fue John Berry. Después fue la Tora. Que no ha funcionado la Tora. Lamentablemente para nada. O sea, yo siento que él que tiene que buscar un elenco fijo. Yo creo que se desespera. Porque él cuando lleva a una persona o contrata a una persona, él quiere que a la semana le estén dando los números y no es así. ¿Por eso votaron a Karina? Pero es que todo es un proceso. Es que tú no puedes entrar a una plataforma y en la primera semana creerte que esa persona te va a dar todos los views del mundo cuando no es así. Todo tiene un proceso y él tiene que esperar. Y yo creo que está cayendo al gallo loquísimo la plataforma de Adonis TV Show. ¿Tú sabes qué pasa? Que no quieren formar los equipos luchando por el mismo equipo. Quieren que... Ellos son como los vampiros, Duane. Ellos te chupan la sangre y luego te botan. Entonces cuando eso pasa, la misma vida se encarga de ponerte donde tú estás. Yo no le auguro negatividad a Chanel. Quiero que rompa. Pero tengo que aconsejar a Chanel que él tiene que entender que usted no puede ir a gallo loquear. Usted tiene que documentarse. Esto de YouTube es que usted se documenta para usted poder hablar. Y la mayoría de comediantes, no todos, porque se me ofenden, entienden que hay que hacer la cosa como ellos quieran. Eso no funciona así, Duane. Es que no es todo. Puede ser atento al chiste. Yo creo que hay que prepararse, hay que leer para entonces poder estar, ¿verdad? En una plataforma como la de Adonis TV Show. Que hablando de Adonis... Pero lo que le pasó de los 40 mil pesos a... Ah, de que lo tumbó, es verdad, Cristian Casablanca. ¿Y tú crees que eso no es un view? Eso no es buscando view. Tú sabes que Mamola es capaz de vender su arma al diablo. Ey, ¿qué pasa? Así no. Sí, sí, él es capaz de vender su arma al diablo por view. Así no. Pero estuve hablando con alguien de la plataforma y me indicaron de que sí, de que Mamola le estuvo entregando un dinero que le dio el maestro, le dio Adonis para que le entregara a Cristian. Él le entrega los 40 mil pesos y Cristian se desesperó y fue a buscar el dinero el mismo día. Y se fue para Estados Unidos y no ha dado la talla más. ¿Y cómo va a ser que un tipo como Cristian Casablanca que vive, ¿verdad? Diciendo que tiene, haciendo bulto. ¿Cómo ese tipo... No lo estoy afirmando yo. Supuestamente, ¿verdad? Se roba de que 40 mil pesos. Porque según Mamola se robó 40 mil pesos. Es una estafa. Yo siempre he dicho y siempre yo he entendido que Cristian Casablanca no tiene dinero. Siempre yo he entendido de que le dan los vehículos como un dealer móvil. Un dealer móvil. Yo creo que sí. Yo te doy un carro, tú lo mueves y la gente te lo compra porque anda en la calle moviendo. Como lo hace mucho. Hablando de Adonis TV Show. Yo duré dos meses para cobrarle 10 mil pesos una promoción dándome cotorra. Yo recuerdo fue un canal un día dando cuarto, dando cuarto y después que salimos del aire lo fue recogiendo otra vez. Sí, él me dijo que era relajante. Él me dijo recógelo. Sí, es real. ¿Tú te acuerdas? Sí, recógelo. Mira, que hablando de Adonis TV Show tengo la información esto es primicia, señores. ¿Cuál es la primicia? De que van a embargar la plataforma por falta de pago. El banco le va a embargar la plataforma a Adonis TV Show por falta de pago. Tengo entendido que el tipo debe medio millón de pesos en el banco y que a los talentos que están ahí no le está pagando y no sabe cómo le va a pagar. Tú no puedes decir eso. No, no, porque la plataforma no está dando los números. A mí no me han liquidado. Bueno, tengo esa información de que le van a embargar la plataforma y me da mucha pena porque Mamola se ha llenado la boca, ¿verdad? De decir que esta plataforma le ha pasado a los focos, que en tantos meses tanto bombo que se ha dado, pero esperemos ese bombazo en los próximos días. Y nada, augurarle éxito. Yo no le deseo ningún tipo de negatividad a Adonis TV Show. Le voy a decir a todos ustedes en Adonis y a ti Adonis que yo sé que tú he intentado que yo vuelva a la plataforma, me ofreciste un monto de dinero y no voy a entrar a la plataforma. Primero porque ya yo cumplí mi ciclo ahí y la gente que tú me tienes al lado a mí no me gusta porque por ejemplo tú tienes un tipo, ¿cómo es que se llama el pájaro que él tiene ahí? Adeline. Adeline. Ese tipo no sabe de nada, ese tipo es, es más, yo no lo voy a mencionar porque ¿qué sonido de la mano? La tallota de las varándulas. Sí, ese tipo es muy desabrido. Cambiemos de tema, suelto a Adonis. ¿Qué es lo que está pasando con el cherry en España que supuestamente... Se lo está llevando el diablo al cherry. Aparte. El diablo se lo está llevando al cherry. Dice que está haciendo los shows y se quita el gorrito, para que le echen, pidiendo cada vez que termine un show. Yo tengo informaciones claras de que él llamó para acá y dijo, sáquenme de aquí que me está llevando el diablo. Mándeme el pasaje. Él está llorando allá porque tiene como 30 días he hecho dos parís. Dos parís. Y los dos parís se metieron 10 gente y pidieron los cuartos al final. Y dice que se ven llenos y los que están con él son los que andan con él. Es que llenan el parís. Pero oye, lo más fuerte. Él enamoró una tipa por dientes. ¿Supiste eso? Sí. La tipa le escribe a él, mira que me gusta tu música. Y él le escribe, tienes cinco minutos para que vengas para mi casa. Dice la tipa, pero ¿cómo así? Sí que yo te quiero a ver, quiero estar contigo. Dice la tipa, pero que yo lo que quiero es que me guste tu música. En fin, lo que él le dijo, dice que si no me viene para mi casa, te bloqueo. ¿Qué? Porque él entiende supuestamente ha invitado para un hotel a una menor. A muchas. Es verdad. A una menor. La información dice que a una menor. Supuestamente. Eso no es seguro. Alegada, supuestamente. Supuestamente. Eso lo vamos a investigar para poder profundizar. Allá no juegan. Allá no juegan. Ojalá y eso sea mentira, que sea simplemente un titular para buscar un novio. ¿Verdad? Y que eso no sea verdad porque ustedes han visto todo el escándalo que ha generado el género urbano y en verdad yo no creo que eso sea real. No, y donde se está originando esta situación, se está originando en un país que no coge esa. Si en Dominicana, mire, le he visto ese que hizo el lío que hizo con la nota de Boi, nadie le hizo nada porque le dijiste papi y mami. Si es un urbano lo meten preso como a Rochi, pero yo entiendo de que Rochi tiene problemas mentales, no podemos acusarlo. Ustedes saben que él tiene un grado de autismo. Él es declarado con eso. Rochi, Rochi. No. El Cherry, el Cherry. los problemas mentales muy fuertes. Y nada, se está desculando allá. Pero bueno, ojalá hay que esto de la muchacha. El Cherry le está dando 500 euros para todo el equipo. ¿Sólo que es eso? Tú sabes, él compra un hotel y se le fue a una fiesta. No, se desculó. No, pero mira, esto es muy cruel. 500 son 500 porque 500 no se ha ganado mamón en su vida. El jefe de Adonis TV Show. Es un macarrón. Pero mira, vamos a soltar que yo se puede tú bien el algoritmo, el algoritmo. Los niños, los niños, los niños. No, por eso le ponemos pito. Mira, cambiando de tema así rápidamente, señores, pero... Hablo que bonito me siento aquí. Vamos a hacer un lío con esta vaina. Vamos a traquetotiles. No, vamos a darle un chin de... Tú te diste el venenito que tienes para echárselo. Yo se lo eché en la pizza. Y cuando despierten que no aparezca nada de esto. Mira, Anuel apareció, Anuel apareció en una actividad de los tenis ritmos, ¿verdad? Sí. Estoy muy decepcionado con eso. Con su niño y su expareja. ¿Será cierto la separación de Adonis, de Anuel, de Ayailín y Anuel? Tú sabes que me pareció muy extraño de que él siempre anda con ella, pero yo entendí que él tenía mucho que no vea a su hijo. Sí. Y él, y él para evitar una roncha, como iba a estar la mujer llevando a su hijo a la presentación de los tenis, él entendía de que no era conveniente. Esto yo no lo veo como ararmante. Veo que él respetó el espacio de su hijo que necesitaba estar con él y no con la otra, la esposa actual. Porque ella no entró con él, o sea, yo no la había agarrada de mano con ella. No, no, ella llevó a su niño allá. Exacto, pero tú sabes cómo es la gente que le gusta el morbo. No, y me encantó la parte de Anuel que Anuel sea uno de los urbanos que tiene su marca de tenis, o sea, su tenis de la marca. Eso hay que sentirse orgulloso que Dary Yankee en su momento, el Fadel, en su momento, mucha gente ha hecho colaboraciones, Bad Bunny, han hecho colaboraciones con estas marcas, yo quería que fuera con Jordan, como J Balvin, pero se fue con Rivo. No lo voy a comprar porque son feos. Que hablando de J Balvin... Los tenis son feos, ¿viste? Feos, que diablo. Sí, son feos, yo lo vi. Que hablando de J Balvin y Maluma y estos colombianos, vi en un video, vi en un video, Manolay, vi en un video, Manolay, a El Alfa y creo que fue a Maluma, sí, fue a Maluma. ¿El Alfa dónde? En un colmado como... No, a J Balvin. J Balvin, vi pidiéndole como una botella de agua, pero era como rodando un video que estaba. Sí, eso era en La Perla, en el barrio La Perla de Puerto Rico. Rodando un video. Estaba rodando un video y ellos hicieron una tertulia y babulazos. Pero se vio chulo, se vio bien bonito eso ahí. Sí, pero hay que decir al Alfa que si vaya un colmado que vaya con menos prenda porque es un maldito colmado que tú vas a... Es que no puede bajarle al flow. Coño, o sea, si él no tiene flow él no suena. Lamentablemente, tú sabes que no. O sea, que si él no compró un avión. Que por cierto, vi a Santiago Matías a los foques lambiéndole al Alfa, abriéndole la jipeta y todo, pero ¿y qué es esto? ¿Tú sabes que ese sonido? Sí, pero se le dio. A Santiago se le da todo. Diablo. El tipo un maldito desgraciado. Sí, pero oye, oye, Eduardo, él viene, la otra vez se chulea en el concierto fue. Sí. Ahora él dice, porque el tipo está poseído por el demonio. Sí. Él dice, ¿Quién? Di la verdad. Santiago Matías. Él está poseído por el diablo. Mira, él dice, yo tengo que sonar. Viene y al final del videíto que nos va caminando él se está curando porque él sabe lo que hizo. No, porque él sabe lo que hizo. Él sabe lo que hizo. Diablo es el tipo del diablo. Eso es así. Bueno, Manolai, ¿qué más tú tienes por ahí? Hay muchas noticias importantes. Dale más. Duani, tú sabes que hay una situación con un psicólogo en el libro. Ah, sí. Un video muy feo en el cual denigra a la mujer porque esa mujer estaba contratada para un video musical que tengo la información y se le pagó de dos mil quinientos a tres mil pesos. No fue más de ahí a cada mujer y él le dice eso para la promoción del video se la chulea. Me dicen que después de eso él se hizo examen de médico y salió con zapito. Tuvo que echarse creolín en la boca. Pero espérate, pero espérate, pero espérate, pero espérate. Tú me estás dejando queriendo decir que esas mujeres se dejaron besar por dos mil quinientos pesos de esa manera. Eso es lo fuerte que como unas mujeres permiten que por un sonido, pero yo lo entiendo porque tú sabes que las mujeres de la vida alegre eso le provoca morbo. Ah, porque esas mujeres de la vida alegre. Que le provoca morbo a la gente. ¿Y eran mujeres de la vida alegre? No todas. No todas. ¿Y tú crees que eso es lo que esas mujeres hicieron? Eso es de ni grande para las mujeres. Porque supongamos que no lo sean. ¿Tú crees que esas mujeres tienen que tener pareja? Tienen que tener pareja. Yo puedo decir cuero aquí. No se le metemos pito. ¡Cuero el diablo! Se le mete pito. Pero dejarse besar por dos mil quinientos pesos, Manolai. Este es demasiado. ¿Cuál de las presentadoras tú crees que haría un video? Hay varias, hay varias. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, yo sé que por cuarto a Amelia le venden al final de este video vamos a mencionar la presentadora que es más barato lo dan. Pero no, 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 no. Pero déjame decir dos presentadoras. No, no, no. Trabajan con, han trabajado contigo. No, no, no. Nos dejó Duane. ¡Nos fuimos! ¡No! ¡No! Duramos como 20 minutos ahí. ¡Ah, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!